Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La reciente acción de los vecinos de Antofagasta, quienes se encuentran colindantes a un cerro, para defender su lugar de vivienda de un grupo de extranjeros que intentaban apropiarse de terrenos para construir casas, pone de manifiesto una creciente preocupación entre la población chilena por la presencia y actividades de extranjeros en el país. Esta situación refleja un sentimiento generalizado de frustración y falta de acción por parte del gobierno para proteger los derechos y el patrimonio de los ciudadanos chilenos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un super gracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¡Nos encontramos acá en Circunvalación con María Elena y en este momento personas tomándose el cerro. tienen las tomas realizadas ya, tienen todos los terrenos marcados. Yo no sé cómo esto puede ser posible. ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde están las autoridades que no vienen a desalojar a estas personas de este lugar? Todas estas personas se van a tomar ese terreno y así vamos a seguir con las tomas. Que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. ¡Paren las huevas, su país! ¡Quieren todas las huevas gratis, los culiados! ¡Paren las huevas, su país! ¡No tenéis ni para arrendar una casa! ¡No tenéis ni carnet! ¡No tenéis ni carnet, hueona! ¡No tenéis ni carnet! 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 ¡No tenéis ni carnet ¡Bonito! ¡Muyo! ¡Se han detenido las chilenas! ¡Vengan a sus juegones! ¡Que me están tomando la juega! ¡No nos vamos ni cagando! 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 ¡No nos vamos ni cagando!